Tendremos que ir contra todos porque... No lo sé yo Pues no les ha salido muy bien Han perdido ellos más gente que yo Vale, me van a lanzar esa especie de bomba Y se la tendré que devolver en el momento adecuado O, alternativamente... Bueno, las bombas habíamos quedado en que no son débiles Al fuego, ¿no? Pero me han dado un montón de las cosas esas Entonces... ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Los podemos...? ¡No! Justo lo que no quería que pasara... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! Fue hacia adelante porque el último que quedó fue el de atrás ¿No? Entonces, si el último que queda es el de delante se le va para atrás ¡Vale! No había pensado en ese factor en absoluto No pensé que fuese a tener físicas el juego ¡Vale! Hemos estado perdiendo el tiempo hasta ahora Hemos estado perdiendo el tiempo hasta ahora Pero a partir de aquí Vamos a poder hacer esta mierda Ahora ya sé que quieren de nosotros ¡Vale! 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 ¡Vale!